En entrevista con Alfonso Gómez, tesorero del Ayuntamiento de Metepec, informó que hay récord en materia de recaudación de impuestos, dentro de los primeros 100 días de gobierno. La recaudación representa el 30% de lo que corresponde al presupuesto asignado en el 2013, aprobado por el Cabildo, lo cual da un total de 131 millones de pesos que fueron recaudados principalmente por el cobro del impuesto predial. Hemos recaudado el 30% de lo que corresponde al presupuesto asignado en el año 2013 que aprobó el Cabildo. Estamos hablando de 131 millones de pesos que hemos recaudado, de los cuales corresponden principalmente al cobro del impuesto predial. Lo que genera un récord en materia de recaudación, que demuestra la disposición y participación de los metepequenses. Señaló que el presupuesto para el impuesto predial es de 176 millones de pesos, pero la administración ya está en los 131 millones. Expresó que abatiendo el rezago calculan rebasar la meta, superando los 200 millones de pesos. Tenemos proyectado recaudar aproximadamente entre 55 y 60 millones de pesos adicionales. Vamos a rebasar los 200 millones de pesos en recaudación de impuesto predial. La respuesta que tendrán los ciudadanos por el pago de impuestos serán mejores servicios y más obra pública, con el Plan de Desarrollo Municipal de Obra Pública. El Ayuntamiento aprobó ya el Plan de Desarrollo Municipal, en donde se tienen proyectadas diferentes acciones, obras, servicios. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.